Centro de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María. Te presentamos las instrucciones para inscribirte en alguno de nuestros ciclos, validar certificados e inscribirte en exámenes de ubicación o suficiencia. Paso 1. Ingreso. Ingresa desde la web www.uccm.edu.p. Dirígete a la opción Pregrado, Institutos y selecciona Centro de Idiomas. Dentro de la sección de Centro de Idiomas, haz clic en el botón Matrícula e Institutos. 2. Sistema de Matrículas. Ingresa al sistema de matrículas de la universidad con tu DNI y contraseña. Dentro del sistema de matrículas, a la izquierda ve a Matrículas y haz clic en la pestaña Registrar Matrícula. Selecciona el ciclo de Centro de Idiomas en el que nos encontremos y haz clic en Siguiente. Acepta los términos y condiciones. 3. Registro de Matrícula. El sistema abrirá los cursos disponibles en el momento de tu matrícula y las opciones de validar certificados o rendir examen de ubicación o suficiencia. Para inscribirte en un curso, selecciona el curso que desees llevar. Sal de esa ventana y al lado derecho se abrirán los grupos disponibles con el horario que corresponde. Al hacer clic en el recuadro verde con ASPA, el curso se colocará en el horario a la izquierda, ilustrando los días, horas y el docente a cargo. Si estás conforme, haz clic en el botón Matricular. Nota, solo podrás matricularte una vez. Cuando estés listo, termina tu matrícula. Para validar un certificado e inscribirte en exámenes de ubicación o suficiencia. Si tienes un certificado de otro instituto y deseas validarlo para tu trámite de bachiller o vas a dar un examen de nivelación, en la primera pantalla de matrículas, ambas opciones aparecerán como si fueran cursos. Haz clic en el recuadro verde que corresponda y registra la matrícula como si se tratara de un curso. Esto creará un registro para que puedas efectuar el pago. Paso 4. Pago. Una vez registrada tu matrícula, vuelve al sistema de matrículas y dirígete a la pestaña Información Académica. Haz clic en Consolidado de Matrícula. Ingresa en la opción Escuela Profesional, Instituto de Idiomas y el ciclo anual que corresponda. Al costado derecho te saldrá una tabla, la cual es tu consolidado. Dentro del consolidado, en la esquina inferior derecha, hay un código de operaciones que empieza con 11. Usando ese código, dirígete a cualquiera de las siguientes entidades bancarias o sus plataformas online y efectúa el pago correspondiente. Si estás inscribiéndote en un curso o examen de ubicación, unas horas después de efectuado el pago, la inscripción estará completa. Eso es todo. Si estás convalidando certificado, falta un paso más. Trámite de validación. Vuelve a la web principal de la UCCM y dirígete al botón Mesa de Partes Virtual. Ingresa al sistema de trámites administrativos y haz clic en Alumnos. Dentro del sistema de trámites, haz clic en Mesa de Partes Virtual e ingresa a la opción Registrar Solicitud. Como ya iniciaste el trámite de matrícula en el paso 3, automáticamente se rellenará en el tipo de trámite con validaciones de asignaturas. Sigue el ejemplo y escribe el asunto de tu solicitud. Validación de certificado de idiomas. Escanea tu certificado debidamente notariado junto con tu recibo de pago y tenlos en formato PDF. Puedes subirlos desde una carpeta de Drive pegando el URL, procura habilitar la vista y edición del archivo o súbelo directamente desde tu PC. Finalmente, haz clic en Registrar y listo. El Centro de Idiomas validará la información y en el menú de Mesa de Partes, Estado de la Solicitud, podrás ver el progreso de esta. Recuerda que si tienes alguna consulta, puedes escribirnos a la página de Facebook del Centro de Idiomas o al correo idiomas arroba uccm.edu.p Esperamos que este video haya contestado tus dudas y nos vemos en un próximo tutorial. Universidad Católica de Santa María, experiencia que transforma. Universidad Católica de Santa María, experiencia que transforma.